Hola amigos, los saludo a su amigo Victor Villalba y en este video te voy a compartir por qué el Network Marketing, por qué empezar un negocio de Network Marketing. Bueno pues el Network Marketing simplemente te lo recomiendo porque es mejor, es mejor comparando al empleo, comparándolo al empleo, a un negocio tradicional, a un empleo en donde tengas que recibir órdenes, que tengas que entrar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, el horario de 8 horas, de 12 horas, de trabajar de 9 a 5 de la tarde. Y yo no quiero decir que un trabajo no funcione, si funciona, muchas personas lo están funcionando, pero de esa manera, de la como yo te digo, de que se tienen que parar a las 5 de la mañana, a trabajar, estar ahí, por qué, porque alguien les pone un horario, ¿no? De a qué horas tienen que trabajar, a qué horas tienen que ir y bueno, se tienen que presentar, porque si no, ¿qué pasa? Porque si no, los corren, los despiden. Y bueno, pues las vacaciones no las toman cuando ellos deciden, cuando uno decide, sino que también todo eso, todo tienen un control de tu vida, deciden cuándo te van a pagar la hora, muchas veces tienes un cargo, tienes que batallar con las personas, con la gente y lo peor de todo, eso no es malo, sino que no te educan a cómo tú poder tener éxito trabajando con personas, poder liderar a personas en un trabajo. Entonces, muchas personas tienen dificultad en eso, al trabajar con personas, muchas veces una persona decide montar un negocio, un negocio propio, pero al final termina más esclavizado, más esclavizada, ¿por qué? Porque ahora tiene que ser el que tiene que abrir el negocio, tiene que ser esta persona el que, el que cierra el negocio, tiene todo, tiene que contratar empleados, tiene que pagar arriendo, lo que es la renta del local, luz, teléfono, empleados, todos los dolores de cabeza que tú puedas, que tú puedas, agua, todos los dolores de cabeza que se lleva a tener un negocio propio, un negocio tradicional. Muchas veces las personas dicen, no, pues voy a montar mi propio negocio, ahora sí voy a ser dueño de mi negocio, pero ¿qué resulta? Ahora tú eres esclavo de tu negocio y en lugar de que tú tengas un negocio, el negocio te tiene a ti. ¿Por qué? Porque ahora tú eres esclavo de tu propio negocio. Bueno, pues ahora el network marketing no es, no es perfecto, no es un negocio perfecto, ¿por qué? Porque también tiene sus, tiene sus defectos como cualquier otra cosa, pero es mucho mejor comparando a un empleo, comparando a un negocio tradicional. En el network marketing lo que tú tienes es una mínima inversión que cualquier persona puede cubrir esos costos, tú no requieres de empleados, no requieres de un horario fijo, no requieres de, eliges tus propias horas, eliges tu manera de trabajar, con quién vas a trabajar, las personas con quién vas a trabajar, que ese no es un lujo que todos se pueden dar. Como te dije, mínima inversión, puedes tener ingresos ilimitados, tú decides cuántos quieres ganar porque se te va a pagar por tu empeño, por el esfuerzo que tú hagas, no se te va a pagar por el esfuerzo que hagan los demás, sino por el esfuerzo que tú hagas y tú puedes lograr, tú puedes lograrlo en tres o cinco años, puedes lograr lo que la mayoría de las personas logra trabajando toda su vida o a veces no logra, trabajando toda su vida en un empleo, tú lo puedes lograr en tres o cinco años, si tú aprendes a hacer esto de manera profesional. Bueno, pues como te dije, el network marketing no es perfecto, pero sí es mejor que cualquier otra cosa que tú quieras emprender allá afuera. El network marketing es mejor y bueno, pues no te queda otra cosa más que convertirte en un profesional en redes de mercadeo. Suscríbete para recibir mis entrenamientos, debajo de este video te voy a dejar un enlace para que tú puedas suscribirte, recibir todos mis entrenamientos, comparte esto con tu equipo y bueno, pues nos vemos hasta la próxima, te saluda tu amigo Víctor Villalba, visita mi página de fans en Facebook, visita mi blog personal para encontrar más información de estos temas. Nos vemos, hasta la próxima.